No, este, ahora tratar de meternos de lleno en lo que es la liga, tratar de trabajar para llegar bien al partido que tenemos el fin de semana, que va a ser sin duda un partido muy difícil, y nada, seguir por ese camino que nos trazamos desde el principio, tratar de trabajar para conseguir el objetivo que es quedarnos en la Serie A. Sí, creo que nosotros un partido que ganemos, más allá de que se le ganó a un gran rival, ganar siempre va a ser algo motivante, y ahora como está en la situación en la que estamos, ganarle a cualquier equipo creo que va a ser de gran motivación para nosotros en lo anímico, y ver para qué estamos, creo que el grupo está comprometido, estamos 100% comprometidos todos en tratar de conseguir el objetivo que es salvar al equipo y que el equipo siga en la Serie A. No, creo que tienes razón, nos está faltando ahí en los últimos tres cuartos de cancha poder convertir los goles, tener más claridad, llegar más serenos a la hora de definir, pero estamos trabajando en eso, lo importante es que tenemos, tenemos con qué tenemos jugadores que podemos hacer eso, y estamos trabajando en eso, tratar de corregir errores y tratar de llegar lo más fino posible a cada partido. Sí, la verdad, me pisó en la misma dolencia que venía, justamente vengo saliendo de la misma lesión y pisó ahí, pero pensé que era algo mayor, pero a pasar de los minutos creo que se me voy calmando y vamos a esperar el día de mañana para ver cómo amanezca. Bien, la verdad, bien, eso es importante para mí, ir sumando minuto a minuto, sabiendo que el profe me está dando la confianza, la oportunidad, y yo creo que aprovecharla al máximo, y el partido del día sábado va a ser un partido similar al que nos pasó acá, tenemos que estar concentrados los 90 minutos para seguir en lo que estamos, la verdad, con tranquilidad, con humildad, yo creo que el grupo de a poco se ha ido consolidando, yo creo que me ha tocado jugar poco, pero he estado ahí mismo en los partidos que le ha tocado jugar, yo creo que el grupo está comprometido. Sí, la verdad, sí, yo creo que por ahí me siento bien, por derecho o por izquierda, yo creo que el profe me ha dado la oportunidad de jugar por izquierda, y como te digo, partido a partido voy a ir cogiendo mi ritmo, soltándome más, conociendo más a los compañeros, y eso es muy importante para mí y para el grupo.